Música A mí me ha gustado mucho porque no es fácil rodar una cosa tan flamenca y tan bonita como es el flamenco y más en el extranjero. Ha sido un éxito para mí muy importante. Esa es que vayas donde vayan, pero si hay flamenco se siente en casa y me parece un reflejo muy derecho. Especialmente y además me ha encantado Bando Sonora. Creo que este filme es muy, muy increíble. Me gusta cinematógrafo y la edición. Me ha encantado. Ha sido auténtico, entrañable y el espectáculo final ha sido genial. Me ha encantado. 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 Con la llama de mi hijita El flamenco está tomando en todo el mundo. Es lo que dijiste en el film, cuando estás acostumbrado, no puedes parar de hacer eso. El flamenco está tomando en todo el mundo. El flamenco está tomando la técnica y el esfuerzo solo para bailar. Es como una necesidad. No es para bailar para un hobby, es la necesidad. Es como respiración. No es algo que haces para hacer eso. Es parte de tu vida. No puedes estar sin eso. El flamenco está tomando la canción, hacer la palma para él, dar un mojaleo, que es... ¡Olé! ¡Olé guapa! You know? It does just encourage them and invigorate them. ¡Olé! 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 吗 o прос Кстати! Se convocan 있지 si Go' Tceğiman botola que se realizó una buena trasp 생ida de los años. Si el flamenco está circulando con el flamenco ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!